Muy buenas tardes a todos, soy Trax, y muy bienvenidos a un nuevo capítulo de la serie con Roma. Es el capítulo segundo, y bueno, la verdad es que llevamos bastante tiempo sin jugarla, pero eso no quita que podamos seguir y que esto vaya a ser una cosa bastante divertida. Galactea y tal, es como que es bastante grande todo. Esto era vasallón nuestro, si no me equivoco, Elea. Roma, tenemos un Casus Belli contra ellos. No, no tenemos que Casus Belli contra ellos. Pensaba que eran como nuestro vasallo, pero parece que no, tendríamos que terminar de integrarlo. Ya habíamos terminado con la misión de la Galia Cisalpina, ¿vale? Miento, de la Italia Romana, que así se llamaba en el capítulo anterior. Ahora tenemos que elegir entre el asunto de Italia. Nuestra fortuna no espera en tierras extranjeras, la región de Italia se considera dentro de nuestras fronteras, pero gran parte está fuera de nuestro control, hay que asegurarse que debajo de nuestra influencia cueste lo que cueste. Esta misión se ha completado cuando toda la región de Italia esté bajo la influencia de Roma. O sea, supongo que nos pediría un poco tenerlo todo. Y toda la influencia, toda la región de Roma es... A ver... O... Provi... Región... Lo entiendo. Cuando toda la región de Italia... Ah... ¿Porque nos faltan las islas? ¿Solo por las islas, entonces? Vale, pues esto puede ser una opción. La primera provincia... Las islas cercanas a la península italiana son objetivos naturales para expandir la influencia de Roma y arrebatarles a los colonizadores púnicos y griegos las preciosas riquezas de las tierras agrestes. Que esto sería ir a por Cartago, entiendo. Subyuga coloniza Córcega, Cerdeña y Sicilia. Vale, esto es otra opción. Y finalmente Galia Cisalpina conquista la subyuga Galia Cisalpina. Espera, vamos a cambiar esto. Ehh... Por este aquí mismo. Galia Cisalpina es todo esto. No hay muchos países, pero hay unos cuantos. Uff, ¿qué decís los del chat? ¿Tenéis alguna prioridad? ¿Qué queréis que vayamos? Primero a por las tres islas. Vale, a por las tres islas. O a por Galia Cisalpina, ¿vale? Decidme una a las dos. Si os parece. Yo creo que lo suyo sería realmente ir a por la Galia Cisalpina. Porque ir a por Cartago ahora mismo. No me veo fuerte, sobre todo en tema naval. Vale, si queremos ir a por las islas tendríamos que hacer... Ehh... Tendríamos que hacer un montón de flota. Y aún no lo hemos hecho. O sea que nos vamos a poner a hacerla y tal. Pero coño. 37 barcos. Y no sé cuántos han de tener los de Cartago. Ehh... 176 barcos tienen. Y nosotros 37. O sea que ahora mismo ir a por Cartago está fastidioso. Por no decir que está jodido. Tenemos pocas tropas en verdad. Pues... Vamos a por el norte o qué. Yo digo que ir a por el norte, ¿verdad? ¿Eh? Ah, vale, vale, vale. Hoy va. Tan rápido no. Venga. Vamos a pillar misiones. La Galia Cisalpina. Las tribus itálicas y gálicas al norte. De... Controlar el valle del Paus. Y nos bloquear el acceso a tierras norteñas. Debemos deshacer nuestras patáticas tribus. Y tomar las ricas tierras de la Galia Cisalpina para Roma. Debemos conquistar o subyugar la Galia Cisalpina. ¿Vale? Eh, no es muy largo. El árbol de misiones, como podemos ver. Eh, tenemos primero la concesión de las tierras en Senonia. Que esto lo tenemos hecho, parece. Eh, conquistar a los senones nos permitió detener a los galos en Italia y provocó que muchos galos huyeran hacia el norte. Llenaremos el vacío que quedó con colonizadores romanos. Tarda 180 días en completarse. Mientras tanto, pues vamos a llevar a nuestros ejércitos hacia el norte. Concesión de tierras en Senonia. Muchos hombres de las tribus galas huyeron de Ariminium hacia las tribus vecinas del norte. El senador séptimo Mumio propone distribuir sus tierras entre los veteranos militares y las familias romanas desposeídas. Lo más seguro es que estas concesiones molestran a nuestros vecinos gálicos. Quienes reconocerán el peligro de la expansión romana y lo tomarán como un indicio de la futura expansión de Roma hacia el norte. Que excelente iniciativa. Eh, vale, que es meter población ahí básicamente y gana popularidad séptimo Mumio. Y la otra opción es, deberíamos incentivar esto tanto como podamos. Perderíamos dinero. Y ganarían más velocidad de conversión de la población y de asimilación. Pero esto me gusta más y por 73 monedas, pues sinceramente, yo creo que hay que pagarlo, ¿vale? Tiene poca popularidad el hombre. Así que bueno. Eh, me voy a seguir moviéndonos un poco por aquí. Hicimos un montonazo de fuertes, me acuerdo. Hicimos muchísimos, muchísimos fuertes. Muchísimos fuertes, tío. Que a la hora de ir a la guerra contra ellos nos va a ir muy bien. Vale, y este es un problema que lo estuve mirando el otro día en el foro. Una cosa ahora mismo que el juego, eh, hace, es que en el momento en que tú tienes un extra de algún bien comercial, te van a pedir ese bien comercial. En plan, como si no hubiera un mañana. Te lo empiezan a pedir y no se cansan de pedírtelo. Entonces, algo que queremos que metan en el imperador en futuros farches, y seguramente lo ganan en el 1.4, es que, eh, tú puedas poner en tus provincias que, eh, tus bienes no están dispuestos para comerciarse, ¿vale? Porque en el momento en el que tienes excedente de algo, ganas un bonus, ¿vale? Aquí por ejemplo tenemos cáñamo, seguramente alguien me esté pidiendo ese cáñamo. Pescado de la provincia de Tarento, ¿vale? Y si nos vamos a Tarento, vemos que tenemos excedente de pescado, con el que estamos ganando, eh, más alimentos mensuales. No, más producción de alimentos, ¿vale? Eh, mensuales por parte del pescado. Entonces, si aceptásemos ese comercio, ganaríamos más dinero por comercio, pero perderíamos ese extra de pescado que tenemos en la provincia. Es lo que tiene el sistema de comercio del imperador, que está bastante bien, pero hay que estar al loro de que no nos fastidien. Eh, vamos a hacer... flota, ¿vale? El tema es qué flota hacer, diréis. Pues no lo sé bien. Eh... Vamos a hacer barcos, emplean a saco. Solamente cuantos más tengamos mejor. Asentamiento romano en Xeronia. Vale, ganar un bonus también. Doce personas libres romanas pasan a territorios nuestros en la zona de Ariminium. Yeah. Vale, se nos ha muerto un gobernante. El periodo cálido. Eh... Nuestra gente, agricultores y nobles por igual, afirman que el clima se ha vuelto más cálido y que el crecimiento ha mejorado en los últimos años. Al principio parecía una casualidad, pero cuanto más constatamos el hecho, seguramente fuimos bendecidos por uno de los dioses. Bendecidos o no, nuestra gente está alegre por los cambios. Menos malestar nacional y mayor crecimiento de población. Yeah. Pedazo de evento, eh. Nos ha salido. Eh... Muy buenas Roninwe. Aquí estamos jugando aquí con los compañeros romanos. Haciendo un montón de flota que nos va a hacer falta de cara al futuro. Y a ver si esto nos da casus peli... En el norte, parece que no. Eh... Sin más, ¿no? Eh... Tenemos que... Forjar amistad con una tribu gala, a ver. Tenemos que llevarnos bien con una tribu gala. Una acción gálica en Galia Cisalpina. A ver... Estos no son muy galos. Estos serán galos, ¿no? A ver... Nos llevamos fatal con ellos, tío. Yo creo que nos llevamos tan mal que no va a merecer la pena, eh. Pero bueno, a ver... Menos 122... Menos 178. A ver, lo veo complicado que nos llevemos bien con ellos. Así que yo creo que vamos a proceder a hacer lo que viene a ser... Eh... Vamos a proceder a hacer casus peli. Y nos vamos olvidando un poco de ellos. Me gustaría que hicieras la megacampaña. Uf. Mucho pide ese roningüe. A ver... La megacampaña me parece demasiado tiempo. Y no sé hasta qué punto la gente estaría pendiente, ¿sabes? En plan, no sé hasta qué punto a la gente le gustaría de verdad. Elénica, Liguria... O sea, es como típico... Es una cosa que me molaría hacer... Eh... Realmente. Porque es como algo guay. Estos son patrimonio del bosque. ¿Pero qué religión tienen, tío? Druida Lepóntica. Son gálicos estos. Sé que quizá con estos nos podríamos llevar, eh. Es que en 60, tío. No podemos ni de coño. Nada. Nos olvidamos, yo creo. ¿Esto es Galeazis Alpina? Sí, todo esto es Galeazis Alpina. Vale, pues... Eso que me molaría mucho hacer la megacampaña. Pero... Es mucho compromiso también. Que me molaría hacerlo, eh. No sé. También es algo que lleva muchos... Que va a llevar años. Las cosas como son. ¿Esta qué provincia es? Insubrio Oriental. No podemos conquistar nada aquí. Bueno, aquí vamos a tener que hacer un montón de casus belli para nada de territorio, tío. No es mal que tenemos puntos ahorrados. ¿Conoces a alguien que hable español que hizo o hará la megacampagne? Eh, a ver. Sé que Ocelot cogió una partida del CK2 y la jugó en el EU4. Y yo cogí una del EU4 con España y la pasé al victoria. Pero solo jugué con un capítulo o así. Entonces yo creo que realmente nadie ha hecho la megacampagne. Pero la megacampagne es que también te puedes poner como retos, ¿no? En plan... Eh... Puedes hacer que... Se juegue el March of the Eagles. Puedes hacer que se jueguen unas cosas u otras, ¿no? En plan, el Imperator entraría. Porque yo creo que debería entrar. De todos modos... Eh... En Imperator pasan muchos años... Desde la fecha de Imperator hasta... Hasta que comienza... Cruiser Kings 2. Entonces no sé hasta qué punto... Imperator debería entrar, por ejemplo. Pero no lo sé si alguien ha debido hacer la megacampagne. En los foros de Paradox salió hace poco un tío que la acaba de completar. Salió hace poco un tío que la acaba de completar. Pero no sé si... Creo que no ha jugado al Imperator, por ejemplo, ¿no? Me da menos con este mantenimiento del armado. Así que eso. Que me molaría mucho hacerlo. Pero debería ser como un proyecto muy a largo plazo. Y luego siempre van saliendo... Siempre van saliendo... Mods... Eh... Historias que quieres... Que quieres jugar, ¿no? O algún DLC, cualquier cosa. Y quieras que no se ocupa tiempo, ¿no? Entonces... Por eso yo... No me suelo comprometer a hacer campañas largas. Porque... Es arriesgado en ese aspecto, ¿no? Siempre va a salir algo que... Que vas a querer jugar. O cualquier cosa. Barco ligero. Ataque de sondeo. Acoso. Pero vamos, que no descarto hacerla. Quizá nunca en el secundario. O en Twitch directamente, siendo subirla. O resubiéndolo de forma un poco... Cutre, ¿no? Pero bueno, esta partida misma podría ser la mala campaña, ¿no? Llegar a terminarlo. No sé si llevamos ya 50 años. Nos faltan... 220, algo así. Y eso sería ir a terminarlo. Estos están aliados con ciento y la madre, tío. Frimia, tío. Etruria. 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 Etruria son estos. Quizá podría... Vamos a ir a por estos seguramente, ¿no? Ya que es el lingones. Y vamos haciendo casus belli. Pescado. Este es el tema, tío. Si pudieras rechazar las ofertas... Quizá sería lo mejor, ¿no? En plan... Eso lo van a meter en el parche siguiente seguro, tío. Porque la gente lo pide a saco. Y es que en verdad es muy molesto, tío. En plan... Cuando te sale, yo qué sé, un excedente de algo que sea súper valioso. Como... Como el hierro, yo qué sé. Por dar un ejemplo. Eso te lo piden a muerte, tío. Igual te lo piden 12 países a la vez. O más. Podría estar entrenando mientras con las tropas, ¿no? Pero bueno, la primera guerra va a ser contra estos. Así que creo que vamos a venirnos aquí mejor. Primero. Y a seguir entrenando. Que pronto tendremos para coger una nueva táctica. Vamos a por los triarios. Es mejor para la infantería pesada. Necesitamos, de hecho, sacar más infantería pesada. Y es cara que te cagas. Comercio pujante. Para Vicentum. Vamos a ver comercial, venga. Lo puedes hacer en directo de vez en cuando. Sí, podría ser en plan un día, tío. En plan un día y meterle horas. En plan... Yo qué sé. Los sábados por la noche, ¿no? Y le metemos ahí... Unas cuantas oídas. Necesitamos apoyo del Senado. Y esto lo hacíamos haciendo los colegas de la gente. La facción militar, por ejemplo, ¿no? Sobornar. No. Es que no sé si nos están apoyando a esta gente o no. Esto se podía ver, ¿verdad? La facción populista apenas me apoya. Y la cívica, tío. Nos tenemos que ganar a la gente de la facción cívica. ¿Le damos una propiedad? No. ¿Vas a hacernos amigos? A ver si cuela. Y que nos apoyen en ir a la guerra, tío. Estos sí que nos dejan... Pero estos son más arriesgados. ¿Y estos moraos? Es que nos metemos con mucha gente, tío. Me da un poco de miedo. Que igual son una mierda, pero yo qué sé. Bastante. Vamos a por bastante. Pero sí. En directo sería algo más viable, quizá. Lo que pasa que... Pasar, yo qué sé, del Hoi Cuadro con todo el mundo conquistado al... Al Estelaris debe ser radiante. En plan... Que de repente... Vamos a meter aquí infantería. No, infantería pesada tenemos bastante. Vamos a hacer algún augurio. Sí. Me gustaría hacer algún viajerito de... De... De pesada, ¿eh? Cinco. Yo qué sé, por hacerlos un poco más contundentes. Venga, si nos hacemos amigos de este tío... Exacto, ahí está, vale. Venga, me dejas declarar la guerra. Perfecto. Y viene Truria, ¿eh? Truria que están aquí en el mar. Podría ser el momento de conquistar a Truria, realmente. Forzar esto en el Senado te cuesta tiranía, tío. Se me han dicho que me apoyaban, pero bueno. ¿Qué táctica vamos? Botella. Vamos a poner con triple Aziz. Mirad qué tal va. ¿Palizón? Palizón. Yeah. Vale, pues hay que asediar esto. Y supongo que vamos a ir a por Etruria también. Mostrar los barcos. Vamos a dividir la flota. Vamos a crear dos flotas. Que están sin mantenimiento, por cierto. Claro, si pongo a mantener la flota, ¿en cuánto nos ponemos? En seis. Uf, estamos fasteadillos de dinero, ¿eh? Y estos yo los pondría a cazar piratas. Te gusta la mega campaign, pero es que no te parece que es como mucho compromiso, tío. En plan, es que puede ser algo que lleve años, literalmente, ¿eh? En plan, no sé. Es que una campaña de esas características, pues algo súper largo, tío. Quiero decir, Chavitarnos se pegó dos años solo con la campaña del CK2. Eh, se vio en Ipontum un hombre que dicen algunos es Esculapio. Se rumorea que cura personas que están a punto de fallecer. Ganaríamos salud. A ver, como somos un cónsul, creo que no, ¿eh? Vale, hemos ganado este asedio. Vale, y ahora vamos a Etruria. Yeah. A ver, desembarcar, como que estaría fuerte, ¿no? Desembarcar solo un ejército. Vale. A ver, queramos que no, vamos a tener que meternos con... Con estos megapaises que hay por el norte. No nos hace mucha gracia, pero tiene pinta de que es lo que hay. Así que tenemos que lidiar con ellos. Eh, ¿qué ganamos más? ¿Por el comercio o por impuestos? Por impuestos, claramente, vaya. Vale, pues vamos a hacer ingresos por impuestos. No sé, cambia mucho realmente, pero vale. Pistoriae. Eh, Trax, ¿qué juego de Paradox de Gran Estrategia me recomiendas para gastar mi dinero? Eh, yo te recomendaría un poco, en función de la época que más te guste. Y luego también, pues, un poco a nivel de... De mecánicas. Ostras. 160 educados en un... En un fuego, tío. 5 de estabilidad por 300 educados. Uf, no me mola mucho. ¿Qué ha pasado? Familias despreciadas, los Claudi. Hay que poner un Pontifex de los Claudi. Aquí, tú mismo. Además, más bien. Así que, perfecto. No voy a comprar ninguna tecnología de momento. No terminamos de acabar con ellos, tío. Vale, por fin. Ha costado lo suyo. Vale, pues, no sé. Declararemos la guerra a esta gente y a pegarnos con todo el mundo. Parece que no queda otra opción. Realmente. Gobernante escandaloso. Vamos a hacer que resigne, ¿no? Sí, es tan escandaloso. Y a quién colocamos. Te parece que va a ser bueno. Hostus Memius. El señor de los memes. Bien, ganamos este asedio. Vamos a por estos. Vale, pues, paz, ¿no? No tiene mucho sentido más seguir esta guerra. Y ejecutamos a todo el mundo, ¿no? No hay mucho problema con esto, vaya. ¿Debería hacer un nuevo ejército? ¿Por tener algo más? Este directo lo resubirá. Sí, lo resubo como un capítulo. Lo que pasa es que va a ser un poquito más largo. O le queda un ratillo. Vale, pues, vamos a atacar a los boy estos, tío. Viene todo el mundo. Confío en que podamos, tío. Igual tenemos que crear algún ejército más. 114, venla. Vamos a atacar, chicos. A ver qué pasa. Igual nos parten, ¿eh? Estoy por hacer un ejército más, ¿eh? Estamos decentes de economía, así que... Vamos a hacer un príncipe. Sí, esto es el capítulo 2 de la serie con Roma, ¿vale? Para ver si alguien tiene duda. Vale, y aquí vamos a meterle... 9 de estos. 4, 5, 6, 7, 8, 9. 4 arqueros. 4 caballos. 2 de suministros. Y un par de auxilias. Y en que tengamos este ejército a ver qué tal vamos de pasta y vamos a la guerra. ¿Vale? Por si hay que bajar mantenimientos o alguna historia. Estoy por aceptar las propuestas de comercio solo para ganar más dinero, tío. 2, perdemos dinero. No perdemos mucho, pero... Vale. Con el comercio nos quedamos viendo. Familias despreciadas, los Fabi... Coño. Este mismo. Trax, ¿qué edad de la historia universal te gusta? A mí en el siglo XIX me mola un montón, tío. Pero no sé, probablemente me quedaría también con... Sans Papyrus. Se llama el gobernante Sans Papyrus, tío. Eh... Probablemente me quedase con la época del EU4. Me gusta un montón. A ver... Cazar flotas. ¿Quién está enfadado? Los Fabi otra vez. Aquí. Venga, un mes más. Mira, aquí estamos yendo a tope de velocidad, ¿no? Tiberus Papyrus gana 1000. Prefiero esto, ¿no? Ah, que este es el co-cónsul. Este nos apoya, ¿no? Se cien ducados me viene bien. Estamos apuntito de estar en una guerra. Si es desleal ya le daremos algo. Y ya está, tío. ¿Me vamos a atacar? Bueno, aquí se puede liar, ¿eh? Pisae o Aemilia. Pisae, mejor. Se va a liar aquí, seguramente. ¿Qué años tienes, Trax? Tengo 23, tío. Eh, aquí falta un general. Nada, vamos a ir poco a poco. 23 añitos, tío. Que me van doliendo ya, ¿eh? Cada vez. Ver un poquito más. Digo, eh, tener ejércitos cercas por reforzar, ¿eh? Cuando sea necesario. Que de momento, quiero tener cuidado. Porque ellos probablemente tengan una barbaridad de tropas. No sé si nos van a ganar incluso. Pero bueno, vamos a vigilar primero los asedios. Y voy a seguir aceptando las ofertas de comercio, ¿vale? Ahí me atacan. Vale. Vamos a reforzar. Estamos bastante bien de manpower. Aquí hay batalla también, pero esto lo deberíamos ganar de primeras. Vencimos. Vale. Y aquí ya va a haber otra batalla. El tema es que la gana a largo plazo. No sé si la ganaremos, chicos. Es el problema. Vale, hemos terminado este asedio. Perfecto. Pues avanzamos a este de aquí. Sin duda. Ganamos aquí, ¿no? Venga, guay. Maravilloso. Vale. Vamos a sacar a este ejército de aquí. Y a este le quitamos marcha forzada para que se recupere. Ganamos aquí. En principio. Perfecto. Quitamos la marcha forzada para que se recupere el laboral. Y esperamos a que terminen los asedios poco a poco. A ver con quién estamos en guerra. Vale. Vale. No es tan grave como pensaba. Vale. O sea, sería bueno intentar acabar con toda esta zona. Primero. Y luego ya centrarnos en el norte. Tenemos un mini-evento aquí. Pulio, Fubio, Rulia. No es realmente un desastre para dar consejos. El pueblo se ríe abiertamente en las anécdotas de su total incapacidad para gobernar. Perdemos 10 de popularidad y estabilidad. Por la cara. Guay. Me encanta. Vale. Muy pendientes de que no nos hagan una batalla. Que podamos perder en ningún caso. ¿Alguna vez has tenido una guerra muy larga en algún juego? Sí. En MPs sobre todo, tío. En MPs las guerras se alargan de forma absurda. También según lo que se pida, ¿no? Y también es cierto que no he jugado MPs... O sea, he jugado MPs serias. Quiero decir, esto hago en la emergencia alguna vez. Bueno, he estado en la MGC una vez solo. Y jugué yo súper mal. Así que no puedo hablar realmente por eso. Ha sido de mutina. Perfecto. Vale. ¿Por dónde tirar ahora? Vale, este país está conquistado. Pero vamos a intentar asediarlo del todo, ¿vale? ¿Esto es una fortaleza? Está implantando aquí una fortaleza. Vamos a asediar esto primero. Vale, si vamos yendo con cuidado, yo creo que no tendremos demasiado problema. Pero si hay guerras, tío, que acabas hartísimo, la verdad. Pero bueno, se puede llegar a pillar. Creo que aquí se están levantando y asediando los asedios solos. Que hay seis ejércitos, tío. Ganaderos saqueados. Perderíamos 130 de dinero. No quiero perder dinero. Y la guerra más larga que tenía un asedio en el EU4, seguro, tío. Bueno, y obviamente las del EU4 son muy largas, ¿no? Pero... Prefiero perder soldades que hay influencia política. Vale, podemos cazar a esta gente. Ahí deberíamos pillarles. Hostilia. Vamos a ver si pillamos... Si empezamos a asediar ya a esta gente por el norte. Perfecto, aquí les ganamos. Y aquí no tiene pinta de que contraataquen. Vale, 44.000 soldados por aquí. Vamos a venir a ayudar con este ejército. Porque es probable que aquí haya demasiadas tropas, ¿eh? 44.000 hombres. Vale, están sin moral, ¿eh? Y aquí hemos terminado. Vamos a seguir asediando. Toda arpa separada, algún país ya. Eh, hola, el jefe fake, ¿qué te perdiste? Nada, hemos declarado la guerra a los países del norte. Y estamos contra ellos. Sin más. Vamos a ir dando el pase siempre que podamos. Obviamente para quitarnos... Han pasado de tener aquí 44.000 hombres a tener 34.000. Está bastante bien eso. Vale. Eh, vamos a forzar una batalla aquí. Les pillamos. No queda claro. 16 de enero. 21 de enero. Vale, pues va a haber batalla aquí. Así que, en cuanto llegamos aquí, metemos marcha forzada. Ganamos. Vamos a aceptar esto. ¿Cuál es la misión? La misión se llama Galea Cisalpina. Y básicamente nos pide que tengamos dominados todos los territorios del norte, ¿vale? Bueno, sobre todo estas dos. Y el resto las iremos viendo. Creo que no tiene mucho más misterio. Eh, parece que hay un país aquí metido. Sí. Se han metido los xenones que están aquí por algún motivo. Pues igual hay que ir a por ellos. La que ganamos sin problema, parece. Y eso, tenemos que conquistar la región de Galea Cisalpina, que es todo esto de aquí. No estamos en guerra con todos. Así que en esta guerra no lo podemos pillar de primeras. Pero sí que podemos pillar un montón de territorios igualmente. Así que, eso. Vamos a intentar dominados aquí. ¿Tu juego de Paradox favorito? Yo creo que sería el EU4. Sí, el EU4. El EU4 me gusta mucho. Stralis me gusta mucho también, pero es cierto que no le he metido toda la caña que debería. Bueno, para lo que me llama la atención el juego, quiero decir. Pero ya lo he jugado más. Vale, podemos pillar los triarios. Más disciplina de infantería pesada. Esto es brutal. Tenemos un montón de infantería pesada. Y el plan es tener incluso todavía más. Así que, perfecto. Con esto estamos en guerra. Y estos son un país independiente. Así que vamos a asediarlos en cuanto podamos. Ponemos triplex aciis. Pues el EU4 te lo recomiendo mucho. A mí me gusta un montón. Te tiene que gustar también, ¿eh? O sea, no te garantizo que te vaya a gustar de primeras. Pero bueno, para echarle un vistazo basta. ¿Cómo va este asedio? Menos 21%. Wow. Y eso que tengo aquí. Mi flota, en teoría debe estar cazando barcos. Mi flota. Está aquí parada. Vale, pues... Eh, no sé. Podrían perfectamente venir aquí. Y esta otra flota, pues que se venga aquí a apoyar también, ¿no? Estos asedios. Eh... Wow. Esto es de Veneto. Wow. No han ofrecido ningún tipo de resistencia, tío. Vamos a poner a estos tipos a hacer operaciones independentes de momento. Vamos a tener un montón de esclavos, ¿eh? Tras esta guerra. No, no. No. 50 de oro. Tengo. En general, si puedo perder un poco de dinero por algún bonus, prefiero hacerlo, ¿sabéis? En plan... Si no son cosas muy Muy duras Pues yo que sé Vale, y vamos a dejar por aquí este capítulo, chicos Muchas gracias por llegar, nos vemos en el próximo Chao, chao